Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 12 de diciembre. Es el día en que se celebra popularmente a Nuestra Señora de Guadalupe, especialmente festejada en Guadalupe de México. El día de la reina, de la emperatriz de toda América, así la llaman popularmente. No es para menos esta devoción tan entrañable. No estoy yo aquí que soy tu madre, se dice en el relato guadalupano que le dijo la Virgen ante las quejas o dificultades que ponía Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. Pues es una frase preciosa que la Virgen nos dice a cada uno de nosotros para que tengamos siempre confianza, para que tengamos siempre esperanza. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de celebrar la Eucaristía, día también de activar en nosotros pues todo aquello que es la vivencia plena de este tiempo del Adviento, la esperanza, el participar de la Eucaristía, el hacer vida de familia, que todo el domingo sea un día de alabanza, de gloria a Dios. Precisamente este domingo, el domingo tercero del tiempo del Adviento, se le llama domingo gaudete por la antífona de entrada que nos recuerda unas palabras del apóstol San Pablo, ¿no? Estad alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, el Señor está cerca. En el texto del Evangelio de hoy, Juan el Bautista, a quien había visto en su presentación el domingo pasado, invitándonos a una conversión de vida, hoy nos concreta esa conversión en signos prácticos, podemos decir, ¿no? Hay tres tipos de personas, gente, publicanos, soldados, que preguntan qué tenemos que hacer. Por tanto, en primer lugar, la alegría es saber descubrir a Dios que está dentro de cada uno de nosotros, pero también está bien recordar que Dios está en medio de nosotros, ¿no? Somos la comunidad que se reúne para alabar a Dios, y donde dos o más están reunidos en mi nombre, dice el Señor, yo estoy allí en medio de ellos. Y donde está el Señor, está la alegría. Es evidente que es una alegría que no brota de una mejora de unos bienes materiales, sino que se hará fundamento de nuestra vida, ¿no? Es experimentar la bondad, esa bondad que es valorada y que es agradecida en el Señor, aprendiendo a compartir lo que es bueno y que está también en el seno de nuestras comunidades, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, en la lectura también de este día de hoy, de la carta a los filipenses, nos hablará del gran regalo de Cristo, que es la paz de Dios, ¿no? Que custodiará nuestros corazones en Cristo Jesús. Se trata, por tanto, de un don, un regalo, no una conquista, que hemos de saber compartir, sobre todo en este tiempo en que nos encaminamos a celebrar Navidad. La pregunta que hacen a Juan los tres tipos de personas, la gente, unos publicanos, unos soldados, nos llama a tomar conciencia en unas acciones, digamos, prácticas, ¿no? A la gente se le pide un ejercicio de solidaridad, de saber compartir con quienes más lo necesitan, no sólo porque sea tiempo de Navidad, sino siempre hemos de tener la atención a los más pobres, ¿no? Y también reflexionar en lo que ha de significar para cada uno de nosotros ser solidarios, ¿eh? Y hasta dónde, como decía Santa Teresa de Calcuta, hasta que te duela, ¿no? Los otros dos grupos, publicanos y soldados, eran, pues, gente menospreciada, ¿no? Y sin embargo, el evangelista, perdón, el bautista, les pedirá no exijáis más de lo establecido, ¿no? O sea, actuar siempre con rectitud, ¿no? Y a los publicanos o a los soldados, mejor dicho, les dice, no hagáis extorsión ni os aprovechéis. Todo en el fondo es saber expresar con hechos y actitudes el sentido de la justicia de Dios. Por tanto, pensemos que esa pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Es precisamente la pregunta que hoy debemos interiorizar, ¿no? La primera persona o el primer grupo es la gente, ¿no? El fruto de la conversión es vencer el pecado de omisión al prójimo llevando una vida donde el otro, en particular el que sufre. El fruto de la conversión es vivir descentrado del yo, de mi egoísmo, de mi individualismo, para centrarme en el tú, ¿no? Bueno, esa es la dinámica de la Navidad, es el Hijo de Dios que se abaja para traer a nosotros la salvación a todos, ¿no? Unos publicanos le preguntan, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? La respuesta es, no es hijáis más de lo establecido. La profesión de los publicanos era bastante mal considerada en aquel tiempo. Cobraban el impuesto para el imperio y se dejaban grandes sumas de dinero para ellos mismos, ¿no? Es fácil imaginar lo que sucede cuando hay tanto dinero y poca transparencia en su manejo. Eran considerados incluso pecadores públicos. Juan el Bautista no les invita a dejar su trabajo, sino, siendo realista, sabe que éste es necesario, pero sí los conmina a ejercerlo de una manera nueva, con justicia y correctamente. Cada uno de nosotros hoy desenvuelve su vida en distintos campos laborales, incluso el que está jubilado, ¿no? Juan Bautista nos está interpelando para que la conversión cristiana de nuestras vidas se refleje en nuestra vida laboral cotidiana, en lo que hacemos diariamente. Aquello que hacemos debemos de hacerlo bien, bien, de principio a fin, nos vean o no nos vean, con justicia y rectitud. Para el cristiano la injusticia no puede tener cabida. Pero más aún, tampoco se debe contentar con el mínimo. Cumplir y basta, ¿no? El modo como ejercitamos nuestro trabajo cotidiano y nuestra contribución social es importante. Por eso hay muchos santos que se destacan precisamente por ser santos en la vida cotidiana, en la vida ordinaria. Por eso es tan importante el saludo, la acogida, las palabras, la mirada, la escucha, el tono en que hacemos el trabajo. En todo se debe reflejar nuestra conversión cristiana marcada por la justicia, rectitud y bondad. El tercer grupo que interroga a Juan el Bautista eran unos militares. Juan comprendía también la necesidad de una fuerza armada para contribuir a la paz social en aquel entonces. Pero también sabía muy bien que el poseer armas, junto al descontento de vida por la paga, a causa de la ambición, puede llevar a un grave abuso de autoridad e inclusive a la violencia. La llegada de Cristo trae una consigna clara, no a los abusos, a ningún abuso, no a los abusos. Juan, tanto a los publicanos como a los militares, les hace una invitación clara, controlar el deseo desmedido de riqueza, la austeridad de vida. Los bienes materiales son necesarios, pero hay que saber darles el lugar justo en la vida frenando todo indicio de avidez. Vivir adviento de la mano de Juan el Bautista significa convertirse y dar frutos de vida cristiana. Por ello la invitación de hoy es clara, alégrate y gózate de todo corazón, pero que esa alegría y que ese gozo lleven también a un compromiso de vida. Esto consiste en dejarse levantar por el Espíritu del Señor para que el viento del Espíritu Santo sople nuestras vidas, dejando los verdaderos frutos de vida cristiana y llevándose a un lado la paja que para nada sirve. Decía al comienzo que hoy también la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Es una aparición mariana que tiene su origen allí en el cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral mexicana y lo descrito por documentos históricos y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre del Señor, se apareció en cuatro ocasiones al indígena e indígena chichimeca Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. El relato guadalupano conocido como Nicán Mopúa narra que tras la primera aparición la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el obispo de México Juan de Zumárraga para decirle que le erigieran un templo en aquel lugar. Ante el escepticismo de Juan de Zumárraga pidió una prueba a Juan Diego. En la última aparición de la Virgen y por orden suya, Juan Diego cortó unas flores, unas rosas, que era del todo que en aquel tiempo y momento hubieran rosas de Castilla, ¿no? Y las llevó en su ayate hasta Juan de Zumárraga, dejando al descubierto, al abrir el ayate, la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos y con ese semblante y con ese color de piel, ¿no? Según el Nicán Mopúa, texto agiográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de ese mismo año. La fuente más importante que las relata fue el mismo Juan Diego, quien habría contado todo lo que había acontecido. Posteriormente esta tradición oral fue recogida en un escrito con sonido nadual, pero con caracteres latinos. Este escrito es llamado Nicán Mopúa y es atribuido al indígena Antonio Valeriano. Posteriormente, en 1648, es publicado un libro llamado Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, por el presbítero Miguel Sánchez, contribuyendo a recopilar todo lo que se sabía en la época sobre la devoción guadalupana. Bueno, sería muy largo hablar de todo el relato guadalupano. Les invito a entrar en cualquier página, por ejemplo de internet, y buscarlos. La Virgen Santísima ha sido la primera misionera de México y por ende de toda América. Y lo ha hecho llevando a su propio hijo, entregándonos a su propio hijo. Cuántas conversiones, cuántos acercamientos a Dios se hacen a través de esta imagen bendita de Guadalupe. Una imagen muy significativa, muy estudiada en sus ojos, en su vestimenta, en su cinturón, en su manto. Es una imagen preciosa, preciosa. Así que muchísimas felicidades a todas las que llevan el nombre de Guadalupe. Lupe, como se dice también popularmente en México, en Hispanoamérica, toda ella. Y también muchas felicidades a todos los mexicanos que celebran hoy, especialmente su día grande, en torno a esta imagen bendita de Guadalupe. Os deseo a todos muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ben Señor Jesús. Os quiero. Gracias.